Hola amigos, buenos días, tardes o noches, todo el mundo estaba a la expectativa del lanzamiento de la primera misión tripulada que sería lanzada el día de hoy 27 de mayo del 2020 por la empresa SpaceX asociado a la NASA, todos estábamos emocionados observando a través de nuestros monitores a los astronautas Wood Bedkin y Duke Hurley despegar de la tierra hacia el espacio en la cáusula Creek Dragon del cohete Falcon 9 que se disponía a despegar de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Pero esto no sucedió ya que la misión fue cancelada debido a las malas condiciones climáticas que había el día de hoy. Sin embargo, esta misión fue postergada hasta el sábado 30 de mayo del 2020 manifestó la página oficial de la NASA. Ojalá que en este nuevo día de lanzamiento el clima esté favorable y podamos observar el despegue de la nave tripulada hacia el espacio. Eso es todo amigos, si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y me regales un like para seguir compartiendo más historias. Muchas gracias.